La revista National Geographic publica en su edición en español el seguimiento a las huellas de la pintora mexicana Frida Kahlo en la ciudad de Nueva York, sitio donde destacan que el artista consolidó sus lealtades políticas y fue el gran parte aguas de su trabajo en el arte. En este 2019 la exposición más grande de Estados Unidos en 10 años está dedicada a Frida Kahlo bajo el nombre de Las Apariencias Engañan y arrancó el pasado 8 de febrero con gran expectativa. Esta importante muestra es la primera en Estados Unidos en mostrar una colección de sus posesiones personales de la Casa Azul, hogar del artista en México y actualmente su museo personal. El primer encuentro entre Kahlo y la Gran Manzana se dio en 1931 cuando viajó en compañía de su esposo Diego Rivera quien tenía la encomienda de pintar un mural en el Rockefeller Center. Rivera no pudo terminar el trabajo pues tres años más tarde fue despedido gracias a la polémica que levantó la inclusión de una imagen del comunista y líder de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, en la obra. National Geographic narra como resultado de estos eventos y las importantes disparidades de clase que vio la primera mano en Estados Unidos, Frida Kahlo, que era un miembro activo del Partido Comunista, reafirmó sus creencias políticas y se sintió inspirada a enmarcar su ropa como abiertamente política, nacionalista y en apoyo a la Revolución Mexicana. La primera prueba de la fama adquirida por Frida Kahlo en Nueva York se dio con el éxito rotundo e internacional de la primera exposición de su obra realizada en 1938 por André Breton en la influyente galería Julianne Levy. De los 25 cuadros que se exhibieron, se vendió la mitad. Música 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 Gracias por ver el video